¿Considero el cubo de Rubik un juego de valor didáctico? Sí. Y más todavía el Buscaminas, un juego que no se suele valorar por su valor educativo y creo que es un gran instrumento para enseñar matemáticas, para enseñar lógicas, para enseñar a planear una estrategia. Es un juego tan valioso educativamente como otros de mayor prestigio intelectual, el Buscaminas. ¿Qué pienso sobre la actuación argentina en el Mundial de Fútbol? Nada. Hay una cuestión que me parece que se pasa por alto, que no se toma en cuenta. Que se habla de, hasta se han difundido tonterías como la maldición de la Virgen de no sé dónde, explicaciones supersticiosas de por qué Argentina no está jugando como en sus viejos buenos tiempos. Y yo creo que hay una cuestión de fondo que no se está teniendo en cuenta. El fútbol no es un deporte tan popular en Argentina como lo era en 1986. En 1986 cualquier terreno descampado iban los pibes y ponían cuatro buzos como arco y se ponían a jugar al fútbol en los lugares más insospechados. Hoy en día hay una multiplicidad de deportes, una multiplicidad de juegos que captan la atención de los niños y lo vemos en los éxitos deportivos en otros deportes. La generación dorada del básquet, el boom del hockey femenino que indirectamente lleva a que los éxitos de la selección femenina de fútbol llevan a que muchos niños varones quieran jugar al hockey y se dedican al hockey masculino, tenemos los éxitos de la selección de volei que no tienen tanta prensa pero que son muy considerables también. El fútbol no es un deporte tan popular y necesariamente cayó el nivel. Argentina terminó en este Mundial de Fútbol 9-16 y yo creo que es una selección de fútbol 9-16. Es un equipo fuerte, de segunda línea, que cada tanto va a pegar una sorpresa como en el 2014. Pero lo que quiero decir, la selección argentina de fútbol dejó de ser un equipo de punta y esto hay que meterse en la cabeza. Y esto no es una tragedia nacional. Simplemente a los peos les gustan otros deportes, que se han vuelto más variados en sus gustos y me parece perfecto. O sea, el fútbol es un deporte muy divertido, muy sano, pero también tiene cosas realmente densas, realmente desagradables asociadas. No me parece una desgracia que ya no sea tan popular. Por último, sobre el concepto de Amparte, ha surgido, además de mi video sobre el cine Amparte, se han subido otros videos de otras personas ampliando el concepto de Amparte. ¿Cómo puede uno explicar que en una subasta de Socebis en el año 2015 este cuadro sin título fue vendido por un récord de 70 millones de dólares? ¡Wow! Increíble. ¿Cómo te has quedado? Para que luego digan que la Amparte no existe. Mira, hizo también este. No sé cuál me gusta más. De lo todo. Yo creo que existe una poesía en parte y puedo citar a Poliner, a Bukovki o a cierta lectura de Silvia Platt. No tanto a Silvia Platt en sí misma. Creo que si a esta lectura a Emo de de soy tan, estoy tan triste y solo en este mundo abandonado a creo que es a Ampartista. No tanto a la poeta en sí mismo. Creo que esa lectura de su obra es Ampartista. Los dibujos, poemas de Apolliner los puede hacer cualquiera con un molde para para galletitas, los mismos que los círculos de pintura de Hertz. Para escribir como Bukovki basta tomarse medio litro de whisky, levantarse con resaca y escribir lo primero que a uno se le cruce por la cabeza. Creo que hay una filosofía Ampartista voy a evitar poner ejemplos creo que hay Ampartubers creo que hay canales de YouTube que son como como el Amparte son canales que se producen en serie pero que de algún modo o iguales a canales producidos en serie pero que por algún extraño motivo tienen un prestigio intelectual que no depende de su ideología. Aparece alguien con un canal hablando de los siete tops más perturbadores de la deep web y uno dice ok otro imitador de Dross y contando y le dicen no, como otro imitador de Dross este es un intelectual de centro izquierda en este caso si no voy a poner ejemplos reales pero he visto estos canales que están totalmente sobrevalorados que son Ampartubers ¿qué define el Amparte? tomándolo en general ampliándolo como en todas sus variantes bueno, creo que en las bellas artes tienen su forma en el cine tiene su forma en la poesía tiene sus formas propias pero hay tres elementos comunes uno lo puede hacer cualquiera es algo que no requiere una calificación especial cualquiera puede escribir como Bukowski cualquiera puede hacer una mala imitación de Dross en su canal de YouTube etcétera cualquiera puede pintar como Herz dos está totalmente sobrevalorado y esta sobrevaloración no obedece a postulados ideológicos y esto creo que hay que tenerlo en cuenta no se trata de bueno, este tipo está con nuestro partido por lo tanto es un genio no yo estoy en contra de lo que dice este tipo pero bueno es un intelectual que está razonando de un modo profundo es una sobrevaloración que no obedece a un lineamiento ideológico esto también es típico de la Amparte y la tercera característica general de todas las formas de Amparte es que es sospechosamente parecido a un producto fabricado en serie pero o es un producto fabricado en serie el caso de los vasos o o de los bidets exhibidos en galerías de arte pero todo el mundo se resiste a ver los paralelismos las analogías más obvias y cuando uno dice que saló los 120 días de Sodoma es una pornozado se escandalizan ¿cómo va a decir eso? a pesar de lo obvio que es que es esa verdad creo que esas son las tres características una sobrevaloración que no depende de un lineamiento ideológico lo puede hacer cualquiera es muy fácil de hacer y se parece a un producto fabricado en serie pero todo el mundo parece estar voluntariamente ciego a ver ese parecido esto es lo que tiene en común la poesía amparte el cine amparte el amparte propiamente dicho de las bellas artes los ampartubers la filosofía ampartista todos tienen en común esos tres esos tres rasgos comunes y esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo hasta la próxima vamos a ver